Nos equivocamos Desde aquel momento Que nos conocimos Nos equivocamos En vez de ser amantes Debimos ser amigos Nos equivocamos Porque no comprendimos A su debido tiempo Que no deben unirse Amistad y deseo Por fuera y por dentro Nos equivocamos Inevitablemente Por no tener conciencia Nos equivocamos Inremediablemente Por falta de experiencia Tratamos de querernos Tratamos de querernos Tratamos de entendernos Y no lo conseguimos Y nos equivocamos Y en vez de ser amantes Debimos ser amigos Y nos equivocamos Y en vez de ser amantes Debimos ser amigos Tratamos de querernos Tratamos de querernos Y nos equivocamos Y nos equivocamos Inevitablemente Por no tener conciencia Nos equivocamos Nos equivocamos Nos equivocamos Inevitablemente Inevitablemente Por falta de experiencia Tratamos de querernos Tratamos de querernos Tratamos de entendernos Y no lo conseguimos Y nos equivocamos Y en vez de ser amantes Debimos ser amigos Y nos equivocamos Y nos equivocamos Y en vez de ser amantes Debimos ser amigos Gracias por ver el video.